¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua. Gracias por estar con nosotros este lunes. Tenemos mucha información para usted. Hoy estamos en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracia. Y tenemos un invitado muy especial que abordaremos con él. El tema de los juicios a los presos políticos. Esos procesos que, en medio de las circunstancias que vive el país, continúan registrándose. Incluso se habla de que pocas veces se menciona lo que están pasando los detenidos en el contexto de las protestas cívicas. Es por eso que hoy hemos invitado al doctor Maynor Curtis. Él es abogado, defensor de presos políticos, miembro del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Le doy la más cordial bienvenida. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Marcos, por invitarnos. Doctor, pues sin duda la situación de los presos políticos continúa su curso en medio de cualquier otra temática que se esté abordando en la coyuntura nacional. Desde su experiencia, ¿cómo están los presos y los procesos judiciales contra ellos? Bueno, realmente, sí, los procesos penales contra los presos políticos no han detenido. Se ha seguido el mismo patrón de judicializarlos, de inventarle cargos, de ser declarados culpables sin haberse probado. Y también se viole el debido proceso. Se les vence la duración del plazo con reo detenido, que es de tres meses, y no son puestos en libertad, alegando de que existe una ley especial, la 952, que les permite tenerlo en custodia hasta que se dicte sentencia. Sin embargo, ese es un error en interpretación de los judiciales. Y la ley 952 realmente no es una ley especial, es simplemente una ley transitoria que vino a agregar y a modificar ciertos artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal y de la ley 779. Y también, pues, es evidente que sin pruebas los judiciales lo declaran culpables. Ahora, doctor, usted lleva uno de los casos más emblemáticos de la familia Montenegro. ¿Cómo está ese proceso con Dorling-Montenegro? Bueno, fíjate que es interesante el proceso de Dorling, porque inicialmente el año pasado lo acusaron y supuestamente tenía otra acusación pendiente. El primer caso desembocó con un veredicto de parte del juez que lo declara culpable de intento de asesinato o asesinato en grado, perdón, homicidio en grado de tentativa y también deportación ilegal de armas de fuego. Pero es interesante de que había un tercer cargo que era el de obstrucción a funciones, que en realidad, de acuerdo a los hechos, Dorling supuestamente obstruye las funciones al sacar un revólver o una pistola y dispararle a la policía para que supuestamente no le fueran a ocupar el arma. Pero ese juicio fue mixto. Hubo jurado y también hubo el juez, que eran los que iban a juzgar. Y el jurado no le creyó la historia al Ministerio Público de que a Dorling sacó el arma y la disparó y el jurado la absuelve del cargo que le están imputando. Y es importante que veamos que para que mires cómo se crean las pruebas, a Dorling la DAEN, que es la Dirección de Armas y Explosivos, estos dan una constancia de que el arma que usó supuestamente o la ocupan a Dorling no tiene registro en Nicaragua. Eso significa que la metieron de contrabando. Sin embargo, durante el juicio, el mismo perito de la Policía Nacional le dice al jurado, miren, esta arma es propiedad de la policía, y les enseña una leyenda que tiene la policía en el lado del cañón que dice propiedad de la Policía Nacional y el escudo de la Policía Nacional de Nicaragua. Entonces, ¿cómo es posible que esa arma no tenga un registro si es propiedad de la Policía Nacional? Lo que queda en evidencia de que era una prueba falsa, un montaje que se hizo, y gracias a Dios, los miembros de la comunidad de Ginoteca, el jurado, no le creyó al Ministerio Público su historia y lo absuelve. Sin embargo, la judicial sí lo declara culpable. Entonces, esos tipos de patrones se ven con frecuencia. Ahora tenemos otra acusación en contra de Dorling, que mañana casualmente empieza el juicio oral y público allá en Ginoteca, y ese tiene otra particularidad. Dorling lo acusan en Wigwili. Sí, la jueza de Wigwili supuestamente se separa porque supuestamente advirtió opinión. Entonces, se separa. De acuerdo al Código Procesal Penal, quien tenía que ver es su suplente. Al no haber suplente ahí, porque es un juzgado único, entonces la primera opción de otro juzgado, de la misma jerarquía, no existe. No existe. Entonces, no está el juez suplente y yo no tengo conocimiento si existe o no existe. Entonces, le toca, el Código dice, la comprensión territorial más cercana. Eso significa el próximo juzgado, que haya un juzgado local más cercano en el territorio de la jurisdicción de ellos. Y en este caso es el juzgado de Santa María de Fantasma, lo cual se alegó, nos negaron ese alegato, no le dieron lugar, que estaba siendo juzgado. Pero, técnicamente, a Dorling se le están violando sus derechos constitucionales de ser juzgado por un juez competente. Y eso es un patrón que se ve con frecuencia dentro de los presos políticos. ¿De qué delito se le está acusando este segundo delito, nuevo caso? Ahora lo acusan de portación y tenencia ilegal de armas de fuego. ¿Y esto ocurre cuando él está detenido bajo custodia de la policía? Eso es lo interesante, que supuestamente esta acusación de ahora inició en abril del año pasado. A Dorling lo arrestan el 29 de noviembre y la policía y el Ministerio Público, que también tenía conocimiento, porque había ya una acusación presentada desde el año pasado, desde abril, tienen conocimiento que el muchacho está detenido, pero dejan que pase el primer proceso, lo declaran culpable, la jueza le otorga la máxima sentencia del intento de homicidio y también la máxima sentencia de portación ilegal de armas. Y además hace que la ordena, que las condenas se cumplan una después de la otra. Y hasta después que el muchacho va a ser trasladado, entonces vienen nuevamente, se dan cuenta ellos que tiene esa otra acusación y inicia el proceso a finales de abril de este año y mañana pues vamos al inicio del juicio. Doctor, usted tiene la oportunidad de reunirse con los presos políticos, al menos a los que usted representa, para conocer la situación de cómo están en el penal y algunas otras necesidades que tengan los detenidos en el contexto de las protestas. ¿Se le permiten a usted como abogado a platicar con su cliente? Normalmente lo hacemos minutos antes de la audiencia, donde le explicamos a los muchachos qué es lo que estamos haciendo, qué va a pasar en la audiencia y ese es el momento y preguntamos sobre la salud de él y las situaciones como está. Los que están en proceso, como tienen acceso a los abogados, entonces he notado que en cuanto a la salud, en cuanto a físicamente ellos están bastante bien, dentro de lo que cabe estar privado de la libertad. Sin embargo, es preocupante, por ejemplo, en el caso de Walter Montenegro, otro muchacho también de Wigwili, de esa misma familia que está detenido en Matagalpa, a quien yo tengo el honor de representarlo y defenderlo, este muchacho se encuentra en unas condiciones de salud bastante deplorables. Ahí en el sistema penitenciario le surgió o le detectaron diabetes, presión alta, el muchacho tiene mucha depresión, él tiene cuatro balas en su cuerpo, nunca lo han llevado a verlo, a que lo mire un especialista, ha llegado el médico forense, pero la respuesta no se la ha dado el médico forense, sino que se la da el médico que está en el sistema penitenciario y le dijo que las balas de él son imaginarias y que es algo que no es verdad. Sin embargo, pues, nunca lo han querido someter a unas placas de rayo X para determinar el lugar de la ubicación de las balas. Este muchacho ya tiene un poco, casi dos años de estar con esas cuatro balas dentro de su cuerpo y eso nos da bastante preocupación. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está bastante preocupado porque sí tenemos informaciones de los malos tratos que reciben en cuanto a atención médica los privados de libertad por cuestiones de conciencia, los presos políticos. Y, pues, nosotros también como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos estamos instando a los candidatos a la presidencia que se preocupen realmente por los presos. Solamente en el momento que a los presos les es conveniente a ellos sacarlos a la luz, entonces ellos los mencionan, pero actualmente los presos están olvidados. Hoy es en la radio que alguno de los partidos o alguno de los opositores dice exigimos la libertad de los presos políticos, pero lo hacen simplemente por un compromiso. No hay ninguna forma como ellos vayan y le digan a la autoridad, mira, libera a los presos políticos o decir, bueno, si hay presos políticos entonces no vamos a ir a las elecciones, que sería una posición bastante aceptable. Y el otro caso también no es solamente que liberen a los presos políticos, sino que se evite seguir metiendo o seguir poniendo en la cárcel a los opositores. Porque lo que se ha dado en Nicaragua es lo que se conoce en Venezuela como la puerta giratoria. Salen uno, entran otro, salen uno, entran otro y a veces el mismo que salió vuelve a entrar, como es en el caso de Oscar Centeno Altamirano de León, que esta es la tercera vez que el muchacho está preso. Estuvo en el 2020, en el 2019 y ahora en el 2021. Ahora, doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Qué dicen los muchachos de estas situaciones? Porque tal y como usted refería, en los medios de comunicación, en el ambiente, hay una mayor preocupación por las elecciones, por los candidatos, por la falta de unidad y los temas importantes que fueron los que unieron a este país están quedando por fuera. ¿Qué dicen los muchachos? Los muchachos se sienten tristes y decepcionados de los que están liderando la política. Ellos entienden de que las personas que actualmente obtentan el liderazgo en Nicaragua realmente no son representantes del pueblo, pero la necesidad y la situación política que nos encontramos, pues ellos se han arrogado esa representación. Pero se sienten tristes porque, aunque no han sido electos por el pueblo para representar al pueblo, se sienten tristes porque ni siquiera se acuerdan de ellos, pues. Y no he oído yo, y eso también ellos, porque reciben cierto tipo de informaciones aún en los centros penitenciarios y en las celdas de las policías, no han oído de que uno de los candidatos o que las coaliciones que hay, llámense como se llamen, no se han sentado con el gobierno específicamente a tratar el tema de los presos políticos. Y eso realmente es muy preocupante para los muchachos, les causa un tipo de decepción, tristeza a ellos, y a nosotros, como Centro Nicaraguanse de Derechos Humanos, pues también nos causa bastante tristeza y es lamentable que no pongan la bandera del preso político adelante en esta lucha hacia unas elecciones. Doctor, en caso de que exista un cambio de gobierno, un rumbo democrático, un respeto a la institucionalidad en Nicaragua, ¿qué se puede hacer para liberar a los detenidos? ¿Cómo sería el procedimiento? Bueno, en ese momento lo que tenemos que hacer todos los defensores que tengamos presos políticos detenidos o condenados o purgando una sentencia, solicitar un cambio de medida cautelar o la medida de cumplimiento de la pena. Entre ellos está algo que es muy popular, el régimen de convivencia familiar. Pudiéramos solicitar inmediatamente ese cambio de medida, que los muchachos salgan e iniciar los procesos de revisión de todos los casos y aquellos que ya hayan culminado todas las etapas en Nicaragua, entonces llevarlos a las instancias internacionales. Porque una vez que la Corte haya decidido algo y después la acción de revisión, la Corte también lo resuelva, pues ya no tenemos forma como revertir. Entonces habría que ir a las instancias internacionales. Pero en la mayoría, aun cuando estén ya completamente firmes la sentencia y ya no haya ninguna acción ni ningún recurso que hacer, en ese caso podemos solicitar siempre el cambio de las medidas para tratar de que saquen los muchachos. Porque es erróneo pensar que si hubiera un cambio de gobierno, inmediatamente se van a abrir las puertas de las cárceles para ellos y sacarlos. porque ellos están en un proceso y tenemos que respetar el debido proceso y hacer las cosas como se deben hacer. Y creo que a la hora de haber un cambio de gobierno, entonces inmediatamente tenemos que presentar los cambios de medida ante los jueces competentes. Doctor, le agradezco por su tiempo, sus comentarios y explicaciones y gracias por acompañarnos en nuestro segmento. Vamos a hacer un breve corte comercial al regresar. Más información y entretenimiento en la revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. 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 ¡Gracias!